Aceptando mi imagen corporal Cuando nuestro cuerpo nos intimida o nos limita para transitar por la vida libremente, debemos tomarnos el tiempo para comprender qué mensajes estamos percibiendo de él. Todos tenemos una forma de percibir nuestro cuerpo. La imagen es la representación que nos formamos del propio cuerpo. Existe en nosotros el deseo de mirar nuestro cuerpo y de explorarlo, de tocarlo. Asimismo, el deseo de mirar el cuerpo del otro también. La curiosidad aparece en todo ser humano. Los especialistas de la moda lo tienen muy en cuenta. Los elementos con los que adornamos nuestro cuerpo se transforman en una extensión del mismo. Un sombrero, una joya, etc. Es tan intenso esto que incluso modifica nuestra imagen corporal. La idea de la sexualidad tiene mucho que ver con la idea del cuerpo que tenemos. Podemos decir muchas cosas sobre la sexualidad, pero la actitud de nuestro cuerpo expresará lo que verdaderamente sentimos y pensamos. El ser tocado ayuda a configurar la imagen del esquema corporal. Los que ejercen psicología corporal nos dicen que el movimiento es un gran factor unificador de nuestra imagen corporal y de nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo se encuentra inmóvil, logramos percepciones distorsionadas del mismo. En el movimiento aumenta el verdadero conocimiento. Muchas personas que no se pueden llevar bien con su cuerpo poseen distorsiones del esquema corporal. Por ejemplo, el miedo al cuerpo que se conoce como fobia sexual. La persona en forma persistente siente profundo malestar al ser tocada o tocar el cuerpo del otro. Esto es evitado buscando las excusas más frecuentes e insólitas que sean necesarias. Esta aversión puede ser al beso, al contacto, a desvestirse, etc. Otra distorsión del esquema corporal puede ser la vergüenza del cuerpo. La sufren personas que sin llegar a la fobia sienten profunda vergüenza de mostrar ciertas partes de su cuerpo. Si pudieran sacarse ciertas partes del cuerpo, lo harían por la culpa que sienten. Todo es cubierto y abandonado. Cuando se llega a la intimidad del propio cuerpo, entonces se puede llegar a la intimidad del otro cuerpo. Las personas que sienten vergüenza por su cuerpo están a la defensiva. Y en el lado opuesto de la vergüenza o el miedo al cuerpo se encuentra la exaltación del cuerpo y se da cuando la persona vive por y para su cuerpo. La búsqueda del cuerpo ideal, obviamente inexistente, llega a tener grandes distorsiones de su esquema corporal. La anorexia y la bulimia son las patologías más frecuentes. En la anorexia, por ejemplo, la persona se siente y se ve gorda aunque esté pesando 40 kilos. Esta enfermedad sin tratamiento lleva directo a la muerte. La magnificación del cuerpo, del cuerpo perfecto, en nuestra sociedad ha hecho sentir a mar de una chica, asco y repulsión por el propio cuerpo, en una lucha diaria consigo misma y evitando así todo contacto corporal. Si ves las cosas de forma negativa es porque estarás utilizando este mecanismo. Todo tiene un lado negativo y siempre haces foco en ese aspecto. Por ejemplo, si tienes piernas largas o cortas, ambas cosas pueden ser negativas o positivas según tu modo de ver las cosas. No existe persona sobre esta tierra que no desee verse bien, y para ello hay un camino que tienes que recorrer desde adentro. El verte bien tiene que ver con tu mirada de las cosas, con tu perspectiva. Se trata de entender desde dónde te miras y descubrir en qué espejo te estás reflejando. El verte bien tiene que ver con tu mirada de las cosas, con tu mirada de las cosas. Gracias por ver el video.